Para hacer este espejo con venecitas necesitas pinza de rueditas, cola vinílica, silicona, venecitas colores a elección, un espejo, le voy a poner un papel encima para que no me haga reflejo la luz. Y finalmente la tabla de fibrofácil de 30 por 40 centímetros. Con la regla voy a marcar 6 centímetros y medio de cada lado. Es el espacio que voy a destinar al revestimiento de las venecitas. Y marco las líneas por donde va a ir pegado el espejo. Luego con el sellador de silicona neutro pego el espejo. Agrego un poco en cada una de las esquinas y en el centro. Lo doy vuelta, lo ubico y presiono bien para asegurarlo bien al soporte. Con la pinza de dos rueditas voy a cortar a la mitad estas venecitas lilas oscuras. Comienzo bordeando el espejo. Coloco una línea larga y delgada de cola vinílica sobre el fibrofácil. Ubico la primera venecita, siempre midiendo que quede bien la junta de separación. De esta manera, coloco todas las tecelas bordeando el espejo. Si hace falta, puedo cortar alguna para que quede bien el contorno. Hago lo mismo en el borde externo. Pongo una línea delgada de cola vinílica y voy adhiriendo estas mitades que corté previamente. Ahora voy a colocar venecitas enteras en el centro. Lo más importante es ubicar primero las cuatro venecitas de la esquina. Deben estar direccionadas tanto horizontal como verticalmente. Y las voy ubicando manteniendo siempre una junta uniforme. Si es necesario, las puedo ir moviendo hasta que quede pareja la junta antes de que seque el adhesivo. Una vez que termino de adherir, dejo secar 24 horas. Y ahora ya puedo empastinar. Coloco un plástico o un diario en la mesa y preparo la pastina. En un pote, coloco la pastina en polvo, agrego agua de a poquito mientras voy mezclando hasta formar una pasta bien espesa. Es importante hacerlo de a poquito para no pasarme con el agua, así no desperdicio material. Con una espátula, voy colocando la pastina por todo el revestimiento de venecitas, rellenando bien los espacios entre las venecitas. Es importante rellenar bien los bordes también. Voy usando el exceso de la pastina y lo voy metiendo entre las venecitas del borde y el fibrofácil. De esta manera. Así no queda ningún espacio con aire. La primera limpieza debe ser con la misma espátula. Y luego vamos a agarrar con trapitos secos y vamos a ir limpiando la superficie de las venecitas. Este proceso es de mucha paciencia. Vamos a ir girando el trapito a medida que vamos limpiando. Siempre con movimientos circulares para no ir a retirar la pastina entre las juntas. Esperamos media hora y luego repasamos con otro trapito seco hasta que queden así de brillantes nuestras venecitas. Ya puedes colocarle un ganchito y colgarlo donde más te guste. Y siempre colgarlo donde más te guste.